¿Qué es el presupuesto público para el próximo año? ¿Qué es el presupuesto público para el próximo año? ¿Cómo lo implementa? Con políticas militares que son exoneraciones para las grandes empresas cuando invierten sus utilidades. Esas exoneraciones, por ejemplo, están representando más o menos 300 millones de dólares. Hay ampliaciones en las devoluciones de esta política de exportación, que era de 6 y subió a 8, que también representa cerca de 200 millones de dólares más. Esa es el estilo de políticas militares que tiene que estar implementando con este modelo de presupuesto público. Creo que habría que pensar, primero, en qué modelo, como dice Tina muy bien, en qué modelo de desarrollo económico estamos pensando. Pero lo que hay ahora es un modelo de crecimiento económico, nada más. Y un modelo de crecimiento económico que desde hace 20 años, donde los empleados... Las recomendaciones generaban 30% y la propiedad de las empresas con excedentes de exportación eran 50. Después de 20 años, de 50 los excedentes de exportación han pasado a 65. Y los sueldos han bajado de 30 a 20. Entonces, ¿a quién está favoreciendo? Sobre la política tributaria, creo que es importante ver el aspecto de los tributos directos y los tributos indirectos. Impuesto a la renta y el IGB. El IGB le sacamos todo y es un impuesto a la renta. Y si seguimos en esa política de seguir cargando el impuesto indirecto, estamos en una política tributaria regresiva. Entonces, deberíamos, si tenemos la capacidad de hacer una propuesta para el otro año, también hacer una propuesta de una reforma tributaria, de una política tributaria progresiva. Donde el impuesto a la renta sea mayor, poniendo una mayor tasa. Entonces, se pueden modificar los contratos poniendo una mayor tasa en un cuarto tramo. O un tramo adicional a las empresas que tienen un excedente de utilidad, mayores, digamos, a los 5.000 o iten, bueno. Que pagan, digamos, el 30% y después que pagan el 50%, lo que se hace en otros países. Porque lo que se ha hecho en los últimos 20 años es que cada vez que hay déficit, lo que se hace más fácil es aumentar el interés. Estaba en 14, subió a 15, y hace 5 años subió a 16. Entonces, creo que por ese lado no deberíamos pasar, deberíamos plantear una política tributaria diferente. Y sobre el estilo de gasto, creo que el estilo de gasto debería estar priorizado en la agenda de desarrollo humano y social. Entonces, aquí todos estamos en la expectativa de querer exigir más presupuestos para su gremio, para su institución. Pero creo que si no tenemos mayores recursos, mayores ingresos, no podemos dar mayores presupuestos para gasto. Entonces, creo que el trabajo debería plantearse en esas dos, tres líneas, digamos. El modelo de desarrollo económico, una reforma tributaria y un estilo de gasto orientado a priorizar el desarrollo humano y social. Como nos ha mencionado, hay una coyuntura especial en la medida que este es el último presupuesto que era actual gobierno. Y bueno, no le vamos a pedir peras al ormo en ese sentido, pero que también es de alguna manera el presupuesto del próximo gobierno. Lo cual implica también, dado que es un año electoral, una situación diferente, ¿no? En donde hay una coyuntura para poder avanzar determinadas, digamos, ideas o propuestas y presionar sobre los sectores políticos. Y eso obviamente no implica únicamente los quienes están compitiendo por la presidencia, sino también quienes están procurando de elegirse en el Congreso. No tengo cifras, pero no me extrañaría que el 99.99% de los congresistas pretenden elegirse por los gobiernos nacionales y municipales. Entonces, ahí hay una, digamos, opacidad o oportunidad para presionar sobre ellos, porque, seamos francos, las políticas que se han aplicado, regresivas en el económico y en lo social en estos últimos años, han sido en buena parte, han sido posibles en buena parte, gracias a que el gobierno actual ha tenido mano libre para operar y manipular, porque las fuerzas políticas que han estado representando, en lo social en el Congreso y en el Congreso, y a nivel de los gobiernos regionales, la verdad, en mi norma de esta opinión, han fallado miserablemente en su misión, digamos, de cuestionar, fiscalizar y hacer propuestas instantáneas, ¿ok? El segundo punto, y eso ha sido destacado por muchos y es importante, es la capacidad de tratar de trascender nuestra pequeña parcela. El dinero para mí, o para mi sector, o para mis comunicaciones, que es válido o legítimo, si no la idea de trascender, y aparte de lo inmediato, y lo personal, o lo de nuestro grupo, si es el que es válido, tratar de trascender a temas que sean más de país, digamos, pensar país. No simplemente pensar mi pequeño gremio, o mi región, o mi localidad, etc., sino pensar país. Y en ese sentido, un eje clave de las propuestas que se pudieran hacer desde aquí, en mi opinión, debería ser, es apuntar a objetivos, digamos, macro, u objetivos, digamos, de desarrollo económico y social, que puedan ser respetados y que puedan ser compromisos. Y ella estaba pensando, de alguna manera, tratar de resucitar lo que fue el Acuerdo Nacional, los objetivos del Acuerdo Nacional. Como alguien también mencionaba en el momento, cuando vemos el porcentaje del discurso que se han ido asignado al tema de salud, comparado con el porcentaje del presupuesto, y en términos también del PBI, o sea, los niveles son deplorables, y lo mismo es en el caso de educación, o de agua, o de otros sectores. ¿El porcentaje del PBI? Claro, pero también como porcentaje del presupuesto. Si uno utiliza, por ejemplo, las cifras a nivel, tanto, digamos, de evolución de los últimos años, vemos de que, por fin, vamos a ver, incluyendo en este nuevo presupuesto, que los porcentajes de incremento o de variación han sido mínimos, o se han estancado, o incluso lo han sido procedidos, y que estamos muy por detrás, muy por debajo de la meta que se plantearon en el 2013 en el Acuerdo Nacional. De acuerdo que, por cierto, fue suscrito por todos, casi todos los que ahora están compitiendo como fuerzas políticas para la candidatura a la presidencia, a Congreso, etc. Yo creo que ese es un tema que viene de la tasa, quizás no como el tema de Acuerdo Nacional, de hecho, sí como el tema que tienen que ser compromisos en cuanto a incremento, en cuanto a metas específicas de incremento de la recaudación tributaria y del gasto social, etc. Y en ese sentido, hago un tema que hay que poner mucho énfasis, y nunca me encantaría de repetirlo, es que hay una relación causa-efecto entre recaudación tributaria y gasto social, o mayor antecursos. O sea, tú no puedes tener un país que pueda hacer un gasto social, un panel de gasto social, de manera sustancial, sin una defensa tributaria. No puedes tener un país que tiene un 15% de presión tributaria sobre el PBI, que es miserable, y pretender que ese Estado, que digamos es un Estado desnutrido, tenga dinero suficiente para poder tener un buen sistema de educación, un sistema de salud universal, eso es imposible. O sea, no puede, eso es magia. Cuando uno analiza y compara los datos de los países de América Latina, que tienen los mejores sistemas, digamos, o más avanzados, de cobertura, de salud, de educación, etc., se encuentra que todos ellos también son los que tienen al mismo tiempo los niveles de tributación más altos, por encima del 18-20% del PBI, por lo menos. Entonces, ahí hay una relación de causa-efecto que tenemos que incidir. Y ahí sí, como un comentario adicional, sí me interesaría decir que yo estoy de acuerdo que el tema de las sobreganancias mineras es clave. Estoy absolutamente convencido que ese es un tema central, que hay que recalcar y apoyar. Pero también, de alguna manera, a veces siento que todo el debate alrededor del tema de la tributación se concentra en el tema de las sobreganancias mineras, y a veces obviamos otros temas que también son importantes, que a veces son ignorados. Que, por ejemplo, el tema de las deudas tributarias, que grandes empresas, como hace algunos meses se supo, telefónico, otras grandes empresas, tienen, ¿cuánto era? 6 mil millones de soles o algo así, con las que por angas o por mangas, con diversas argucias legales, se niegan a pagar. O sobre el tema de las exoneraciones, que de repente muchas empresas, ¿no? Grandes empresas, de los grupos de poder, pomero, etc., de repente disfrutan, por lo cual pagan mínimas cantidades, distributan mínimas cantidades al Estado, pero que en realidad nunca llegamos a saber por el tema de la manida, del manido secreto tributario. Entonces, yo considero de que sí, debemos coger el tema de la reforma tributaria, y el tema de la reforma del régimen de la minería es importante, pero no debemos estudiar otros temas, ¿no? Gracias.